El bloque de ahora es el dilema de las calcificaciones vasculares, cómo evitar las complicaciones graves. Acá el doctor va a seguir hablando, el doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval, para el que recién llegó, está en el Servicio de Nefrología y Metabolismo Mineral en la Ciudad de México, y él es parte del Comité de Metabolismo Oseo de la SLAM, y bueno, la verdad que es un gusto y un honor que haya venido a Argentina, y lo escuchamos atentamente. Al contrario, muchas gracias. No se salvaron de mí, van a tener que seguir huyéndome, pero bueno. Bueno, hoy esta plática es una plática que la traté de enfocar a una cuestión práctica. Por años vemos pacientes calcificados, están en diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, y están calcificados y pues tienen un cierto control de la hormona paratiroidea del calcio y del fosfato, y no sabemos qué más hacer. Entonces, esta plática le hice pensando, estamos en 2022, y hacia dónde vamos, qué estrategias de tratamiento, hay realmente algo que vayamos a modificarlo. Entonces, la plática tiene seis puntos centrales, algunos de ellos con ensayos clínicos ya avanzados, y que probablemente sean el futuro de cuando veamos a pacientes que se presentan en consulta y que tienen calcificación, por lo menos de mediano vaso. Excluí para esta presentación la calcificación de pequeño vaso, que es la arteriolopatía calcicurémica o calcifilaxis, no voy a hablar de ella, voy a hablar de la calcificación más frecuente y la que más mata. Entonces, en este orden de ideas, el primer punto voy a resucitar, no a resucitar, está mal dicho, voy a tratar de poner al calcio no tan malo como nos lo habían presentado, ahorita voy a hablar un poco de eso. El segundo, las intervenciones tempranas, sobre todo para control de fosfato. En el tercer punto vamos a hablar de vitamina K2. En el cuarto punto, agentes anticalcificantes específicos que ya hay. Y en el quinto punto, el dilema de las estatinas. Y terminaremos hablando un poco de magnesio, que en la mañana hubo algún comentario al respecto. Lo primero que quiero hablar es que, y esto lo deberíamos de vender mejor los nefrólogos, cuando hablamos de calcificación, hablamos de muerte, hablamos de muerte cardiovascular, o sea, no es concerniente solamente del nefrólogo. O sea, todo médico que vea adultos, en algún momento esa persona puede tener calcificación. Y la mayoría de las personas cuando piensan en una arteria calcificada, lo primero que viene a la memoria es una arteria coronaria calcificada en un hombre que tuvo un infarto agudo del miocardio, y que si le hacen una microscopía electrónica por barrido, se ven esos cristales con colesterol. Tiene tanta fama esto que, básicamente, cuando alguien piensa en riesgo cardiovascular, muerte cardiovascular, en el ideario colectivo médico, siempre viene a la mente a problemas relacionados a los factores tradicionales, incluyendo la dislipidemia, la hipercolesterolemia, la edad, el tabaquismo. Sin embargo, cuando hablamos de calcificación los nefrólogos, hablamos de dos grupos de calcificación. Calcificación no solamente que ocurra en la íntima, esta clasificación tradicional, sino la otra calcificación que están viendo en esta otra microfotografía electrónica por barrido, de otra misma arteria coronaria. Pero vean ahí cómo la calcificación es una calcificación en bola. Si se dan cuenta, es totalmente diferente. Es una calcificación en bola. Probablemente estos depósitos son depósitos de calcio y fosfato, y probablemente tengan su origen no en la íntima del vaso, sino probablemente en la media del vaso. Entonces, esta calcificación, que los clásicos le llamaban calcificación de Mockenberg, la calcificación de la media del vaso, pues en la vida real, en el paciente adulto y en la mayoría de nuestros pacientes calcificados con eventos cardiovasculares, con enfermedad renal avanzada, habitualmente las arterias se ven así. Una calcificación tanto en la íntima, probablemente con estos factores tradicionales de riesgo vascular, más la calcificación de la media, que el doctor Canata trató de vislumbrar desde el punto de vista fisiopatológico. En este orden de ideas, en nuestro ideario colectivo, nosotros reconocemos entonces que esa calcificación viene por una explicación mecanicista. Una célula que se encuentra en la media del vaso, que sintetiza elastina, que se contrae, que se relaja fácilmente, ha sufrido una transformación. Paciente con uremia, esta célula ha sido transformada en una célula capaz de sintetizar matriz ósea. Aquí es una matriz muy limpia, solamente está en la media del vaso, se están depositando cristales de hidroxiapatita. Y la clave para disminuir esta calcificación y, vamos a decirle, muerte cardiovascular, es saber por qué está convirtiéndose esta célula vascular lisa en una célula que produce calcio en nuestras arterias. Primer punto. Entonces, hablemos de lo que ocurre en la clínica. ¿Qué hacemos para tratar de disminuir el riesgo? El calcio es uno de los grandes villanos, por lo menos en los últimos 20 años. Parece que es la nueva toxina asociada a muerte. Si ustedes revisan el estudio Cosmos, la curva de mortalidad asociada al calcio es impresionante cuando los valores de calcio se elevan ligeramente por arriba de lo normal. Y algo que traían las nuevas guías de Cadigo eran los quelantes, o no decir quelantes, ahora hoy aprendí algo, me han dicho quelantes, captores de fosfato a base de calcio, pues están proscritos en la nefrología. O sea, idealmente dicen no utilice eso. Pero vamos a poner algo, una idea controversial. Les presento aquí un estudio que se llama el estudio Landmark. El estudio Landmark parte del siguiente supuesto. O sea, tenemos una célula vascular lisa, que esa célula vascular lisa sufre esta transformación fenotípica y está depositando literalmente hueso en las arterias. Si nosotros utilizamos quelantes o captores de fosfato a base de calcio, pues esa calcificación entonces aumenta. Y la idea es utilizar algunos otros medicamentos, como por ejemplo el cebelamero, el lantano, los cuales disminuyen la carga de calcio y entonces hay menor calcificación. Esa es la idea original. Bueno, el estudio Landmark trató de poner el punto de la I en decir, ok, esto es cierto. ¿Por qué? Porque en la clínica muchas veces combinamos, por ejemplo, carbonato de calcio y cebelamero. Especialmente en países, por ejemplo en México, es difícil a veces que un paciente pueda pagar dosis completas de cebelamero y a veces anda con mezcolanzas, ¿no? Dosis de cebelamero más carbonato de calcio. Entonces, el estudio Landmark es un estudio realizado en Japón, en donde pacientes que tenían una PTH menor de 240, con un factor de riesgo de calcificación más de 65 años, ya tuvieran diabetes o en estado de posmenopausia, fueron expuestos a dos intervenciones de forma aleatorizada, que era control del fosfato, es decir, tener valores de fosfato considerados normales y para los japoneses, por ejemplo, en el estudio Landmark, un fosfato para pacientes anúricos de 3.5 a 6 es un rango aceptable. No es muy diferente a lo que ocurre en la mayoría de las unidades de hemodiálisis y de hecho ahorita que está el doctor Canata, hablaba con él y estos rangos vienen del estudio Cosmos, o sea, es la idea de arriba de 6 habría que controlar estos valores de fosfato. ¿Cómo los vamos a controlar? Bueno, entonces ellos utilizaban lantano, vamos a decir un captor de fosfato no cálcico, versus carbonato de calcio. La idea era que si les dabas carbonato de calcio a los pacientes, pues probablemente tendrían mayor calcificación y aquellos que tuvieran solo lantano, pues iban a tener menos calcificación. ¿Cómo les fue en este estudio? Bueno, algo nada más que hay que entender antes de poner estos resultados es que primero en Japón son extraterrestres, son raros, vean cómo al inicio del estudio, de forma inicial, solamente entre el 18 y 20 por ciento de los pacientes estaban utilizando carbonato de sevelamero y entonces les daban la maniobra, o sea, te estabas tomando sevelamero en una dosis habitual de 800 miligramos cada 8 horas, el fosfato estaba arriba de 6, ok, te aleatorizo y te doy el tratamiento. Y vean lo que ocurría, los que se les agregaba lantano, es decir, que tomaban sevelamero y lantano, pues el porcentaje quedaba igual, o sea, de 5 pacientes en este ensayo, uno de ellos tomaba sevelamero y lantano, 4 solo lantano, en el brazo que quedó con lantano. Pero el otro brazo, pues se duplicaba la cantidad de sujetos que necesitaban aumentar la dosis de sevelamero. Entonces, realmente lo que está estudiando el estudio Landmark es no solamente es lantano versus carbonato de calcio, sino es sevelamero como dosis de rescate, una mezcolanza, vamos a decir, de medicamentos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, de hecho, utilizar carbonato de calcio en dosis bajas, que en este estudio la mediana fue menos de 1.500 miligramos de carbonato de calcio al día, no tuvo ningún cambio en el desenlace primario, que era muerte cardiovascular, infarto no fatal y eventos cardiovasculares. Todas las causas de muerte fueron exactamente igual en los dos grupos, ¿no? Y ya no puse las imágenes de la calcificación, pero la calcificación no aumentó. Entonces, algo que nos dice este estudio Landmark es que, como decía Paracelso, o sea, la dosis, el veneno está en la dosis. Entonces, probablemente en cierta población utilizar dosis de carbonato de calcio bajas, el riesgo a dos años por lo menos no es clínicamente evidente, habría que ver si esto es reproducible en otras series. Entonces, este estudio pone a prueba que el uso moderado, por lo menos no superior de 1.500 miligramos de carbonato de calcio al día, no aumentó el riesgo de muerte, mortalidad por todas las causas, e incluyendo calcificación de las arterias. Segunda cuestión, intervenciones tempranas. Muchas veces los defrólogos nos dejamos que cuando hacemos el diagnóstico de calcificación ya no hay mucho que hacer. El paciente está calcificado, ya deberíamos de haber entrado hace mucho tiempo atrás, por lo menos cuando el paciente estaba en estadio G3 o en estadio G4. En ese sentido, recientemente se han publicado varios estudios, en los cuales la lógica es decir, ok, si yo tengo alteraciones bioquímicas y como pueden ver en la parte baja de la caricatura, se encuentra aquí una arteria media del vaso, normalmente el depósito de calcio en el porcentaje de pacientes que tienen calcificación, uno no lo ve bioquímicamente. No es hasta ya que pasó mucho tiempo en donde uno encuentra esta cantidad de depósitos, y ya empieza a ver uno las alteraciones tradicionales de hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo. Entonces aquí la lógica es que todo lo que hacemos en hemodiálisis o en diálisis peritoneal ya es muy tardío, ya el vaso tiene calcio. Entonces estos ensayos estaban hechos con la idea de decir empecemos en estadios más tempranos. En ese sentido, se publicaron dos ensayos clínicos en 2020 y 2021, los cuales presento aquí. Uno de ellos es el estudio en ProofsicID, en el cual 278 pacientes que tenían enfermedad renal crónica G3 o G4 y que tenían un fosfato arriba de 3.10, eran aleatorizados a seguir con su tratamiento habitual y a utilizar o a utilizar el quelante más potente, en este caso lantano. ¿Cuál era la lógica? Pues que el calcio no lo medimos, el calcio se deposita extravascular, entonces empecemos a utilizar un quelante de fosfato, un captor de fosfato, antes de que este ya sea evidente. Por ejemplo, lo que utilizaron como subrogado fue la velocidad de onda del pulso. Entonces hay que recordar que si la arteria se empieza a calcificar, se vuelve rígida y la velocidad de onda del pulso, pues se vuelve, cambia, aumenta. Y en este sentido, cuando se utilizó placebo versus lantano, después de 96 semanas de este ensayo clínico, no hubo ninguna diferencia. Cuando uno revisa los valores de fosfato sérico o la excreción urinaria de fosfato entre el grupo que recibió placebo o lantano, tampoco hubo alguna diferencia significativa y cuando uno ve algunos otros parámetros como la hormona paratiroidea, la FGF23, la fracción C-terminal o molécula intacta, en realidad eran exactamente igual este grupo de pacientes. El estudio ANSER es otro estudio también con esta idea, pero aquí no es con lantano, aquí es más bien utilizando carbonato de sebelamero, es un ensayo cruzado y en este estudio son pacientes, otra vez, que se encuentran en un estadio G3 o G4 que tienen proteinuria más de 0.5 gramos al día, es decir, gente que va a progresar por la cantidad de proteinuria que tienen una dosis máxima de yecahuara y que están recibiendo carbonato de sebelamero durante un periodo de tres meses, luego hacen un lavado y después vuelven a recibir la misma maniobra, pero de forma cruzada. En este ensayo clínico, lo que se trataba de ver primero era si había cambios en las cifras de fosfato, no voy a describir cada una de las cajas, pero no había diferencias, o sea, pacientes que tienen G3 o G4 sin hiperfosfatemia, el darles un quelante, en este sentido sebelamero, no hizo ningún cambio bioquímico y hasta el momento, toda estrategia temprana para tratar de disminuir la carga de fosfato global, pues ha sido negativa y en este sentido, se ve poco probable que haya más ensayos clínicos tempranos tratando de modular por lo menos la sobrecarga de fosfato de la forma como se vienen haciendo, se necesita otro tipo de diseños. Vamos con el tercer punto que es la vitamina K2. La vitamina K2 es uno de los precursores más importantes para uno de los inhibidores de la calcificación que existen, que es la proteína gladematriz. Normalmente, la proteína gladematriz que se encuentra en los vasos y que está no carboxilada, es dependiente de vitamina K a través de una enzima que se llama la alfa-glutamilcarboxilasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Es una enzima dependiente de vitamina K, los residuos carboxílicos que aporta la vitamina permiten que la proteína glasea carboxilada y esta proteína glasea carboxilada permite que se inhiba la calcificación. Esto se conoce muy bien porque cuando se utilizan antagonistas de vitamina K, como acenocumarina o warfarina, se disminuye la producción de vitamina K y empieza a haber calcificación, especialmente aumenta el riesgo de calcificación de pequeño vaso. Había la hipótesis, entonces, que si los pacientes tenían enfermedad renal avanzada y tenían algún grado de calcificación, darles vitamina K, especialmente vitamina K2, pues podría ser o ayudarles a este grupo de pacientes. Entonces, me brinco ahorita esta animación, era un poco esta lógica que había unos seis años de que dar vitamina K2 iba a ser la panacea para la calcificación. Hay dos ensayos clínicos que salieron, aquí presento uno, son ensayos clínicos cortos, pero es importante presentar cómo vamos en esta estrategia, porque ya hay mucha gente que recetaba vitamina K cuando veía un paciente calcificado. Entonces, en esta caricatura lo que están viendo son los valores de proteína gladematriz o MGP, no carboxilada tanto en pacientes con un placebo versus aquellos que recibieron vitamina K después de la intervención en este ensayo clínico fase 2. Lo que pueden ver es que a lo largo de los meses, cero meses, tres meses, doce meses, todas las columnas se encuentran en el mismo valor. Es decir, darles vitamina K no aumentó la proteína, no disminuyó la proteína no carboxilada, que es la que realmente están midiendo. Ya cuando veían la calcificación, pues tampoco había, que era un desenlace secundario, parece ser que tampoco había algún cambio. Hay algunos ensayos que se están realizando con vitamina K2. Presento aquí uno recientemente también publicado en el, salió en línea en 2020, en 2021 ya estaba la publicación. Que es un ensayo clínico que se llama Key for Kidneys. Pacientes con enfermedad renal G3 o G4 que no tomaban antagonistas de vitamina K. Se les da una dosis de vitamina K de 700 microgramos. Esto, no sé, en México es muy frecuente en las tiendas de GNC que se encuentra esta presentación. Y los resultados de este estudio también parecen ser poco prometedores. Lo que están viendo en estas líneas son los cambios de proteína GLA entre aquellos sujetos que tenían placebo versus aquellos que tenían la vitamina K son valores individuales. Lo primero que podemos ver es que es un ensayo muy difícil de interpretar porque hay una gran variabilidad, gran variabilidad de proteína GLA de matriz no carboxilada. Parece ser que después de utilizar la vitamina K en estas dosis, la mayoría de los sujetos tienden a disminuir la proteína GLA no carboxilada, pero cuando utilizan el desenlace principal que era velocidad de onda del pulso como un subrogado de rigidez vascular, el grupo que tuvo vitamina K en promedio con una exposición de 400, porque la mayoría del grupo no tomaba las dos cápsulas, entonces sale una media más baja, no tiene ningún cambio en la velocidad de la onda del pulso. Entonces, son intervenciones en las cuales parece ser que los desenlaces todavía no los tenemos bien, no se mide, la calcificación es un proceso lento de medir, no hay un subrogado rápido y los que tenemos por lo menos parecen ser negativos. Agentes anticalcificantes y aquí me gustaría tal vez poner más énfasis. Si uno alguna vez se imagina el árbol vascular y uno se imagina que hay calcificación, lo que hay que imaginar es que de pronto empiezan a haber depósitos, puede ser en la media o en la íntima del vaso, no importa, la verdad es que el riesgo es exactamente igual, no importa mucho la localización, pero sabemos por ejemplo que si es calcifilaxis la calcificación ocurre acá y desafortunadamente en el campo de la calcificación vascular no tenemos una clasificación para decir qué vaso está calcificado y qué tratamiento te toca. Tal vez aquí la gente que ve vasculitis tendría que echarnos la mano a los nefrólogos y decir ok, si está calcificada la aorta tal vez sea o la válvula mitral sea otro tratamiento así tienes la calcificación en la media de un vaso. El teosulfato tiene amplia experiencia para calcifilaxis, arteriolopatea calcicurémica. El teosulfato como ven ahí su fórmula lo que hace es aumentar la solubilidad de los depósitos de calcio hasta 100 mil veces más y pues es un si alguna vez alguien ha utilizado teosulfato para limpiar no sé equipo de tuberías pues metes la tubería en teosulfato y sale totalmente limpia es literalmente un destapacaños maravilloso. Ahora la lógica aquí pues tiene que ver así si tienes calcio en los vasos ¿qué pasa si yo a las calcificaciones le pongo teosulfato? Si un paciente agarro y le pongo teosulfato no calcificación del pequeño vaso sino calcificación en medianos vasos. Bueno en NDT en este ensayo clínico con 26 pacientes que recibieron teosulfato versus 29 pacientes que recibieron placebo y que tenían calcificación se hizo esta hipótesis vamos a darle teosulfato y ver qué ocurre con las calcificaciones cuando ellos revisaron las calcificaciones por ejemplo de la aorta el cambio que hubo en la calcificación de la aorta lumbar con teosulfato después de seis meses de tratamiento no fue diferente pero las calcificaciones que aparecían por ejemplo en las arterias ilíacas que son calcificaciones de mediano calibre pues era radicalmente diferente el nivel de calcificación que había en los sujetos que habían recibido teosulfato versus aquellos que habían recibido solución salina una de las moléculas que tiene cierta similitud al teosulfato es una se llama exofosfato de mio inositol el nombre de esta molécula patrocinado por una farmacéutica es SNF 472 no apareció en revistas de nefrología conozco muchos nefrologos que no han oído hablar nunca de ellas resulta ser que la publicaron en un estudio de cardiólogos y de hecho el estudio está hecho por cardiólogos porque lo que buscaban era quitar calcificaciones en las arterias coronarias utilizando esta misma lógica similar a la del teosulfato entonces en el estudio Calipso pacientes que tenían calcificación en las arterias coronarias fueron sometidos a este compuesto intravenoso por vía semanal versus un placebo entonces en la columna verde pueden estar viendo el porcentaje de cambio de calcificación vascular en los sujetos que recibieron placebo versus los sujetos que recibieron SNF 472 ustedes pueden ver que después de 52 semanas el porcentaje de disminución en las arterias coronarias ya sea por puntaje de Agaston o por el volumen total disminuyó significativamente entonces esto quiere decir que es probable que tengamos en el futuro por lo menos medicamentos intravenosos con este tipo de acción que pudieran disminuir el grado de calcificación ¿qué le pasó a las válvulas aórticas o las válvulas mitrales por ejemplo aquí pongo otra vez puntaje de Agaston y puntaje de volumen de calcio y la disminución de la calcificación es sorprendente sorprendente es utilizar algunos de estas sustancias que disminuyen la cantidad de calcificación en los grandes vasos una válvula aórtica es algo muy diferente a una válvula de mediano lo disminuye de manera considerable existe el ensayo clínico en fase 3 en donde se verán los resultados con respecto a desenlaces duros principalmente mortalidad cardiovascular por ejemplo la aorta torácica por eso insisto no todos los vasos son iguales la aorta torácica también disminuye la calcificación pero no es igual que en las otras arterias si pueden ver las gráficas 26 versus 23 por ciento el volumen total de calcio 32 versus 29 por ciento no significativo entonces no todas las calcificaciones son iguales no todas responden igual pero por lo menos empieza a haber tratamientos intravenosos quinto punto el dilema de las estatinas los cardiólogos particularmente han excluido la parte renal no se entiende es molesta en los análisis estadísticos cuando se hacen las calculadoras ver creatininas a veces dependen de la edad dependen de la diabetes y las terminan quitando casi todas las valoraciones actuales de riesgo tratan de ubicar que los médicos cuando vemos un paciente ubiquemos su riesgo cardiovascular y no solamente utilizando uno o dos sino hasta tres factores y utilizar en esta por ejemplo caricatura que está en rojo son los sujetos que tendrían mayor riesgo cardiovascular especialmente los cardiólogos son los más avanzados en eso lo han hecho con los valores de presión arterial con los valores de colesterol con el tabaquismo para dar el riesgo cardiovascular y las intervenciones que tocan Cadigo ya hace por lo menos seis años dijo bueno si tiene enfermedad renal crónica y tiene edad mayor de 50 años ya considérelo como alto riesgo cardiovascular una cuestión muy ambigua en donde catalogó solo por edad los europeos dijeron bueno si tiene enfermedad renal crónica no todo es igual solo si es G4 o si tiene diabetes o es enfermedad renal crónica G3A2 entonces pudiera ser de riesgo cardiovascular alto y los norteamericanos literalmente dijeron no le entendemos que hagan sus guías adiós los nefrólogos no cuenta para nuestras calculadoras de riesgo cardiovascular porque bueno si uno regresa a la historia y uno ve por ejemplo el fallo de las estatinas la población en hemodiálisis que recibía estatinas es una población que mucha gente no la entiende si uno lee las guías de tratamiento de endocrinología de cardiología dicen si el paciente está en hemodiálisis y no tomaba estatina pues ya no se la deje porque no sirve si tomaba estatina déjesela pues porque ya la venía tomando y tal vez la ayude una cosa de locos ¿cuál es la razón de estas discrepancias? bueno el estudio 4D o 4D y el estudio Aurora demostraron que cuando uno utilizaba atorvastatina o rosuvastatina en pacientes en hemodiálisis no cambiaba la mortalidad cardiovascular una gran desilusión es una población que se muere mucho de hecho aquí están los porcentajes 31.9% versus 30% de mortalidad en 4D y 28.4% versus 29.5% recientemente dijeron bueno es que se están olvidando de otros factores probablemente el fósforo el fosfato sea uno de los más importantes bueno resulta que si tuviéramos una máquina del tiempo y volviéramos a replantear y hacer el estudio 4D o el estudio Aurora tendríamos que haber metido la concentración de fosfato como criterio de inclusión o no y les explico si el fosfato por ejemplo tenía un valor en estos estudios arriba de 5 por ejemplo 6.5 8 miligramos de fosfato el riesgo de utilizar una estatina no cambiaba o sea era nula la intervención pero si estos pacientes en hemodiálisis tenían concentraciones de fosfato menores a 5 quiero que vean los hazard ratios los factores de riesgo por densidad que están aquí en la gráfica .87 cuando estaba en 5 cuando el fosfato estaba normal .68 con un factor protector de las estatinas o sea que quiere decir esto que la estatina solo funciona si tenías controlado el valor de fosfato si estaba con hiperfosfatemia el estudio era nulo esto entonces demuestra que la eficacia de las estatinas en pacientes en hemodiálisis es limitada cuando las concentraciones de fosfato son arriba de 5 entonces probablemente estemos combatiendo al mismo enemigo nada más que estos pacientes que no respondieron a la estatina pues nunca se fijaron en el control del fosfato probablemente y hubiera cambiado radicalmente los resultados del estudio si se pudieran volver a hacer esto tiene cierto sustento porque a esta gráfica que yo he puesto habría que agregar la calcificación de la íntima del vaso y existe información básica en la cual la generación de esta placa teromatosa tradicionalmente conocida por todos está influenciada por la hiperfosfatemia ¿por qué? porque la hiperfosfatemia activa la hidroximetilglutarilco enzima en la célula vascular lisa y interviene en la generación en la formación de la placa entonces habría que agregar ahora la íntima del vaso asociada a estos riesgos sobre todo de hiperfosfatemia cierro ahorita con un par de diapositivas sobre magnesio el ion olvidado ¿por qué el magnesio puede funcionar? regreso aquí a mi a mi a mi diapositiva previa normalmente el magnesio se piensa o se considera como un inhibidor muy potente de calcificación vascular la célula vascular lisa si yo la expongo aquí con magnesio empieza a disminuir su carga de fosfato eso en vitro y es realmente consistente recientemente se publicó un un ensayo factorial con óxido de magnesio en pacientes japoneses que tenían enfermedad renal crónica grado 3 o grado 4 lo que están viendo aquí en las columnas es el avance de la calcificación medida por tomografía entonces pueden ustedes observar como el porcentaje de gente que empieza a progresar en la calcificación es mucho mayor versus comparado con el porcentaje que está tomando óxido de magnesio las muestras son pequeñas es un estudio pequeño pero creo que las diferencias ni siquiera hay que ser estadístico también se ven muy notables la conversión de ser una persona que hace placas de calcificación en tomografía disminuye mucho el riesgo cuando la persona está tomando óxido de magnesio cuando el paciente no está calcificado por ejemplo un agastón menor de 400 el riesgo se mantiene cuando hay calcificación importante con un agastón arriba de 400 también este porcentaje de conversión se mantiene entonces me gustaría cerrar nada más con estas ideas centrales que tenemos de manejo recuerden el evento aquí final no es tanto calcificación sino es eventos cardiovasculares eventos cardiovasculares mayores y normalmente nuestra lógica casi siempre ha ido en dos grandes rubros de investigación uno son los cambios mecanicistas de la célula vascular lisa con hiperfosfatemia como el principal factor de riesgo por otro son algunas hormonas que generan hipertrofia cardíaca por ejemplo FGF23 su corrección no influye tanto en la calcificación la evidencia es menos sólida pero ya cada vez tenemos más evidencia esto es un metanálisis de apenas hace dos semanas de qué sirve y qué no sirve en calcificación entonces de las cosas que probablemente reducen la calcificación la más importante hay que trasplantar al paciente que no esté en hemodiálisis o en diálisis peritoneal hemodiálisis extendida ya no presenté la información ya es más vieja quelantes de fosfato no cálcicos ¿cuándo tienes que utilizar un quelante de fosfato? parece ser que ahí la lógica es utilizar estos no cálcicos si utilizas quelantes cálcicos pues tienen que ser dosis muy bajas y probablemente ser japonés para que no te pase eso y ahí vienen dos nuevas magnesio y teosulfato teosulfato es muy barato no entiendo por qué no tenemos teosulfato en muchas áreas pero realmente es muy barato nada más es cuestión de esterilizarlo pero no debería de ser gran inconveniente solo que no es negocio para la industria aquellas intervenciones que posiblemente reducen la calcificación estricto control de fosfato calcimiméticos la evidencia es más controversial antiresortivos existe evidencia solo que es vieja la evidencia principalmente con iberdronato y poco probables vienen en la parte de abajo vitamina D vitamina K2 parece ser que no no va a ser muy útil el ejercicio utilizar un quelante de fosfato cuando no lo necesitas usar o sea si el paciente tiene fosfato normal dar un quelante de fosfato que no necesitabas parece ser que no le ayuda en gran medida nicotidamida parece ser que también cayó al baúl del olvido últimas ideas uso de quelantes de fosfato calcico en dosis bajas no incrementan la mortalidad segunda las intervenciones tempranas en G3 o G4 con quelantes de fosfato no modifican sus rogados por lo menos de rigidez vascular o proteinuria 3 la suplementación de vitamina K2 parece ser que disminuye la proteína gladematriz no carboxilada pero no hay una traducción clínica evidente de forma inicial el tiosulfato y el agente SNF 471 disminuyen la calcificación es probable que tengamos estas opciones en el futuro las estatinas tienen una disminución del riesgo cardiovascular cuando las concentraciones de fosfato son menores de 5 y el óxido de magnesio pudiera ser útil para disminuir el riesgo de rápida progresión de calcificación muchas gracias a todos por su atención muchas gracias excelente excelente revisión y presentación mientras surgen preguntas en la sala yo hay una cuestión que quisiera tu opinión el paciente es uno y tiene la enfermedad vascular y tiene enfermedad ósea y van muy ligadas a hiperfosfatemia y a todos los cambios que ocurren es posible que quizás los quelantes cálcicos tengan un rol mucho más importante si uno tuviera que tratar hiperfosfatemia o algunos de estos factores cuando el paciente tiene función renal que nos ayude a proteger la pérdida de masa ósea y el post-trasplante que nos ayude a si vuelve a tener una mereta a disminuir las fracturas y quizás los quelantes sin calcio tengan un rol preponderante en diálisis quizás podría ser una estrategia con cigaresa es complicado responder eso porque el diseño para hacer ese tipo de estudios sería muy complejo para saber efectivamente el riesgo del calcio la verdad es que esta evidencia de que el calcio es el maligno más bien es de cortes donde es más sólida y algunos ensayos clínicos cortos por ejemplo el independent trial yo creo que son de los más fuertes donde era Sebelamer versus carbonato de calcio ahora quitar el calcio te puede perjudicar el hueso o sea quitar el quelante cálcico que no fijes es complicada la pregunta porque depende en qué momento estés de la enfermedad renal yo creo y esto lo saco de un editorial escrita por un grupo en Bélgica del doctor Beneponel que dice si alguien tiene un hiperparatiroidismo grave y tratas ese hiperparatiroidismo o sea le das inacalcet le haces paratiroidectomía le haces un trasplante y baja la PTH ese paciente probablemente va a ser hipocalcemia pero la sugerencia que ellos dicen es sentarse y esperar porque la lógica es que cada vez que resuelve un hiperparatiroidismo todo el calcio que está en los vasos en teoría regresaría al hueso en teoría esa es como una lógica entonces hay algunas evidencias de que da sinacalcet y de pronto la densidad ósea parece aumentar un poco o hacen paratiroidectomía y la densidad ósea ya no sigue disminuyendo pero bueno habría creo que en general abusamos del calcio creo que en general una persona que esté bien alimentada que tiene una buena ingesta de proteína no debería estar tomando calcio extra eso creo yo pero bueno faltará más evidencia veo al doctor Canata que se muere con ganas de responder eso también el doctor Canata y después el doctor Lajan vamos a ver el lo que has dicho que es de Peter Ebenenpool en el próximo mes de enero del 2023 se va a centrar en el lo que llamamos la reunión de Eurot en el calcio porque pasa porque pasa lo que tú has dicho es decir hemos pasado de para aluminio a tener que usar mucho calcio y luego quedó demonizado en ese momento y las cantidades de calcio como bien has puesto de 1,5 1,2 no ha demostrado que sea negativo es más en el estudio del cosmos el tercer acuerdo que publicamos en el Kine International que era asociación de captores de fósforo y mortalidad el único que se asociaba con una que no se asociaba con disminución de mortalidad era el hidroxio de aluminio el calcio se asociaba con disminución de mortalidad igual que los otros había algunos que en la curva parecían mejores pero no eran comparación de uno con otro y otra cosa importante de ese trabajo es que la monoterapia iba peor que la terapia con dos y eso tiene su lógica porque puede sacar todo lo bueno del calcio y con otro acompañar es decir aunque es un trabajo de asociación no es un ensayo clínico pero con 7.000 pacientes y con 3 años de seguimiento pero te enseña que todos son buenos mientras puedas mantener el fósforo más bajo los estudios posteriores demostraron que bajándolo disminuye el riesgo pero en ese momento todavía no lo habíamos demostrado pero el calcio es útil y no aumenta la mortalidad si se utiliza adecuadamente muy buena la charla no hace muchos años cuando el doctor Slatopolsky comparaba paricalcitol con calcitriol en ratas se veía que las ratas que reciban paricalcitol no producían calcificación en la aorta pero el año pasado salió un trabajo que compara etecalcitida versus paricalcitol y donde ve que las ratas que reciben etecalcitida no se calcifican nada el comentario es por ahí en estudios clínicos el etecalcitide puede tener un efecto sobre las calcificaciones vasculares no lo sabemos porque siempre es más fácil demostrar esto en estudios preclínicos y cuando uno tiene que llevarlo a la práctica clínica se complica un poco si de acuerdo creo que mucho está en las dosis o sea pongo el ejemplo en diálisis peritoneal en México las bolsas de diálisis peritoneal tienen una gran cantidad de calcio entonces es lástima que no tenemos biopsias óseas pero estoy casi seguro que a nuestros pacientes no les falta calcio estoy casi seguro pero habría que usar no sé es el ejemplo de osteoporosis por ejemplo en osteoporosis era dogma que toda mujer que en tratamiento con osteoporosis debe recibir calcio y vitamina D la verdad es que si la dieta es adecuada el calcio queda de más a veces hasta genera más daño por ejemplo fenómenos de hipercalciuria o litiasis entonces ahorita la lógica es si tiene buen aporte de calcio diario no es necesario dar suplementación con calcio habrá que diseñar mejores estudios para seleccionar la dieta ese es el problema muchas gracias a todos aplausos gracias